seguramente has escuchado hablar del jinete sin cabeza si si es una leyenda y seguramente la has escuchado pero que pasaría si te dijera que esta leyenda ocurrió en realidad bueno pues de los muchos orígenes posibles esto es lo que sucedió en el norte de ecuador en la provincia del carche resulta que varias décadas atrás en el sector de pizán ocurrió un acontecimiento que atemorizó las vidas de la mayoría de la población por unos días todo comenzó cuando dos personas que se dirigían a sus casas en medio de la noche escucharon el cabalgar de un jinete que se aproximaba por el camino a gran velocidad los dos amigos estaban un poco pasados de dragos así que lo que vieron pudo simplemente haber sido una alucinación a causa del alcohol cuando aquel jinete misterioso pasó por frente de aquellas personas se dieron cuenta de que a ese le faltaba la cabeza entonces el efecto del alcohol se pasó de inmediato por lo que se cuestionaron que era lo que habían visto si es que fue real o acaso fue una simple alucinación el caso es que de todas formas esto generó pánico en los dos amigos y estos se dirigieron rápidamente hasta sus casas contaron lo que sucedió a sus familias y decidieron reportarlo a las autoridades locales y también al cura de la parroquia el hecho no pasó a mayores no se empezaron investigaciones ni tampoco se tomó acciones al respecto sin embargo días más tarde nuevamente se volvió a reportar el mismo acontecimiento aquel extraño jinete había sido visto por segunda vez y luego por tercera y cuarta vez esto empezó a preocupar a las autoridades de la comunidad por lo que rápidamente empezaron a hacer investigaciones y luego de varias reuniones y asambleas y discusiones todos votaron unanimemente por la opción de tenderle una trampa y capturar a este ente maligno que supuestamente se había colado a la comunidad una maravillosa idea para capturar a un ser de otro mundo pero no podemos culpar a los asustados pobladores ya que toparse con un fenómeno de este tipo no es de todos los días así que lo que decidieron hacer fue cavar un lluvio enorme en el camino donde pasaría el jinete sin cabeza en un lapso de tan solo dos horas esto les permitiría evitar que se riegue la novedad de que hay una trampa en el camino así que a partir de las 10 de la noche se pusieron a cavar en la trampa cuando el momento había llegado era hora de atrapar al jinete sin cabeza cerca de las 12 de la noche se escuchó a lo lejos el cabalgar de un jinete irremediablemente el caballo cayó hasta el fondo del hoyo cosa que si nos ponemos a pensar no era posible que un ser de otro mundo o un fantasma o algún demonio pudiera caer en el fondo de un hoyo cavado por humanos pero bueno resulta que el caballo cayó hasta el fondo irremediablemente y la gente se abalanzó sobre él con antorchas y palos para acabar con el jinete sin cabeza pero en un momento éste empezó a gritar y a pedir que por favor no le hicieran daño la sorpresa que se llevaron todos los pobladores fue que en realidad el jinete sin cabeza no era un jinete sin cabeza sino que era un traje que ocultaba la cabeza de aquel personaje entonces cuando le quitaron el traje se llevaron la sorpresa de sus vidas al de hacer cuenta de que se trataba del cura de la parroquia y la explicación que el cura dio a la población fue que tenía una novia en la comunidad de más abajo pero no quería ser descubierto por sus fieles así que decidió elaborar un traje que le ocultara la cabeza para que no fuera descubierto porque obviamente esto no estaba permitido por la iglesia católica sin embargo la leyenda pasó de ser una simple anécdota a ser utilizada por los padres para atemorizar a sus niños y evitar que se quedaran jugando hasta muy tarde y así fue como se creó la leyenda del jinete sin cabeza en ecuador si conoces algún otro origen que explique la existencia de esta leyenda en tu ciudad o país puedes dejarlo en la lista